Bueno, y vamos a jugar... Oh, Maja Ya sabes, suscríbete Like Vete al Discord del 129 que hay un sorteo Y crea, crea escuadra que le robe la AMG Voy Yo me quiero poner cosas guachis de mierda Te puedes poner los noodles esos Y aceptarnos la unidad también Claro También Venga, vamos a utilizar Smoke Vamos a intentar Vamos a subir por aquí, vale No vayas a punto, el punto ahora lo Lo pillaremos Uy, aquí hay un trozo de algo A ver Un dedo gordo en el pie Baja gente, baja gente Vale, muordo El servidor 1, español Ay, que no se subir No se subir las alambrazas No me acuerdo como fue en el entrenamiento Ahora Vale, estoy en buena posición Para intentar darle tras tras por encima Claro, pues voy que yo estoy en Alemania, ¿vale? Hasta luego, vamos Sal Ah, joder Bueno Silencio Que estoy... Calla, calla Oh, me ha pillado hijo de puta Es que seamos 42 en la partida y aquí no habrá ni 15 personas Vamos soldados No quiero nada de miedo Adelante Vista al frente y al toro Me ha cagado Hostia que me ahogo, que me ahogo Me ahogo Me ahogo Me ahogo Me ahogo Me ahogo Dios Que disaster de gente Hay un blindado ligero ¡Woohoo! ¿Qué? Aguanta, aguanta, que me estoy muriendo Que me están matando Que se está quemando Hola, que tiro Y luego hay algunas barcas que te dejan en la orilla y otras que te... Que te dejan en... O sea, menuda mierda de juego Es peor que el... Que el... Riverpunk O sea, acabo de ver a uno que se ha caído en la orilla a la profundidad del mundo Al abismo Eh, pero si... ¿A la de call? Vale, afuera uno ¿Pero se es por el no? Que no, ese es el Martin actual, eh, afuera Vuestra... Vuestra... Vuestra escuadra Comandarte a la carta Me parece que estamos acercándonos al bunker Ya no sé... Sayonara, que... Que ven tus ojos de elfo Claro, nada Estoy muy pronto pilla posición A ver si... Yo... Espero no haber matado a ningún área aún Compañere Es que no puedo subir Eh, Roger, entramos por encima, eh Vale, tenéis aquí gente Ahora... Haré de las mías Ok Tritinuelas Cosas... Cosas americanas Dos fuera Cojo posición del fe Voy contigo, Sayonara Ok... Esa escuadra es... En la puesta esta Voy a entrar al bunker No sé si habrá... Eh, aún ahí Vale, fuera... Buen bombardeo ese Buen bombardeo ese ¿Qué es eso? Oh, qué rico, chaval Qué rico Qué bueno Buena, Roger, buena Les acabo de cepillar todo el... La cubrición La cubrición La cubrición A ver, mi madre ya No va, Opi Sí, a mí me ha... Me ha matado uno de los nuestros también Manda huevos, eh Que los putos están, tío Voy a intentar... Bueno, estoy ahora mismo a las trincheras enemigas Uy, qué lagazo Uh, uh, uh Voy a intentar quitar el... Garry enemigo Que hay aquí Buena, buena, buena Ah, mira, rápido Cuando caiga Lo que pasa es que estamos en el 73 Vamos a intentar quitar... No, no, el 73 Ah, vale, vale Veo, veo un Garry Granada Nerko Cuidado Veo que hay un Garry delante No, no Eso suena peor, tío No, no Aquí no hay ni pita Uy, 73 está cayendo Eh Ahí Me cargo aquí tres alemanes Cuatro Tienes que tener aquí No se han metido en el... En el búnker y le han matado yo Hay... Hay uno encima del búnker Hay aquí, hay aquí opis Hay aquí opis Opis Sí, una metralladora Igual se la han cargado Y hay aquí un camión de suministros Y nodos, eh Y un búnker de estos... Montados Fui Vale Tres años después Vale, quitando este nodo de municiones Vale, buena No se llena, tiene salita mía aquí detrás Están cayendo suples enemigos He tirado suministros Están cayendo suministros enemigos delante mía, eh Ahora caerán suministros míos encima vuestro Los suministros... Nada, nada, nada Ya está Vale, airhead puesto Se acaba de comer una mina o un tanque, amigo No se parece que le desalazes pa' hablar, que ya estábamos todo Eh... Eh... Que lo... Que lo... Es verdad, lo siento Venga, vamos Vamos Buenísimo Me voy yo a poner un OPI Me confundo, no estoy acostumbrado No pasa nada Te pegamos ahora a los hostias y 5 Un chavos Ah, 50 euros Teniendo en cuenta que el mío vale 100 No sé que hace el derf, el tío Hostia, 100, ¿pues que tienes un Telefunken? Una puta mierda Pero una mierda, una mierda Te lo digo de verdad Va un ligero Va un ligero a la posición Vale Cuando... Yo otro y dije... Eh... Roger, ¿lo ves ahí? Y yo lo tengo desde hace dos años Sí, sí, lo tengo delante Estoy agachado Ah, pues por un... Por un... Buah, que buena, chaval Me quiero a mí mismo mucho Eh... Se tira humo al ligero Es un... ¿Es un Pumo? No sé lo que es No, es un ligero Es un Lutz A ver, un tanque ligero Por... Está echando pa'lrás porque... Le he tapado, la visión Vale, esto está capturando, eh Yo estoy en el centro del punto ahora mismo Y está limpio, eh Vamos No te sabe... No te sabe... No te sabe... No te sabe... El chiste ese que dice... Dice... Tía, dice... Ayer me acosté con un murciano No tengo ni puta idea de cómo se llamaba Pero sé que es murciano Dice la otra ¿Y cómo lo sabe? Dice... Porque fue a comerme el coño Y me echó limón Pero si... 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 No quiero que se encierren ahí No quiero que se encierren ahí Ay... Bueno, aparte de... Claro... Lado, cúbreme con tu vida Que yo soy oficial Y tú eres nada Cúbreme El comandante alemán debe estar un poco trastornado, ¿no? El suministro es aquí encima nuestra Man, this is... Yeah, this is a fucking hard game, man Yeah, man Yeah, man Yeah, man Yeah, bro Yeah Yeah Holy fuck Yeah, this is fucking hard, man Pero... Pero, ¿qué? Pero, compañero, ¿qué me ha tocado? Voy a tope, jefe de equipo No, no, man Enemy asses Let's go to kill them Ok, let's go Yeah, let's go Yeah, man Yeah, man ¿Sabes lo que es malo tú? Cuando alguien te habla inglés Para que parezca que entiende Le repites la última palabra que diga Y dices Yeah, ¿sabes? Sí, me ha dicho Me ha dicho Vamos a matar alemanes Le he dicho Yeah Eres más pesado que un collar de melones, man Yeah, man Yeah, man Yeah, yeah Es que se gira para atrás y dices Kill, yeah Hola, que me ha matado, tú Escucha No, 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 no Tienes que... El Clash Lockdown ese No para de dispararnos Antes no se ha disparado también Clash Lockdown, se llama Qué de patente este vídeo Que me está disparando otra vez, tío No, no, no Si te mata otra vez... No, no, no No sé que me está disparando Pero yo lo voy a matar Ojo por ojo La pistola Hombre, no, no, claro En plan... A la nuca Sí, sí, no Bueno, primero le voy a retorcer los huevos Con el cuchillo ¿Sabes? Le voy a poner un poco abajo Y le voy a acabar con el cuchillo Los huevos Y voy a retorcer Bueno, con los tiros Queco, ¿qué ha sido eso? Queco, ¿qué ha sido eso? Pues que hay gente Hay alemanes delante Vale, vale Os doy uno pick Vea Písamelo, güey Qué mía, tú lo que hay ahí Bum, bum, bum Buena, 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 buena Dios Qué destrozo Veo partes de gente volando, rollo Commander, what's your plan? Marco Garrison Valerka, entrad ya, entrad ya Cambiando de suministro Se marca Easy Fs Tengo gente aquí delante, eh Sí Abajo o aquí Abajo Abajo El... Tags la tiene abierta Os doy uno piloco Ala, tío, de verdad No se puede grabar, eh Parece chiquillo Me cago en alguien La culpa es del disco, al este Pero bueno, tío Tiene... Tiene los tobillos de goma, el tío este Me mola ser comandante porque... Tengo gente Y con los prismáticos miro como les cae el bombardeo, tío Es que es brutal, tío Eso es entre... Entre... Cierto y raro Este es... Medio enfermo Mesías es un poco enfermo En... 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 What? black targeting Yes Ah, what do you need ocotapu T Mason Es un poco enfermo Titi, tirmi, ti, ti. What? ¿De dónde salió esa gente? Tiro peña, eh, palerja. Tiro granada. Tiro. Avanzo. Hay una trinchera ahí. Hola, me mató a un amigo, tío. Me cago en la vida. Uno menos. Si aguantas, te revivo. Si. 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 Hay una granada dentro de la casa, Diffen. Y dentro de la trinchera. Pues mira, no me la ha comido de milagro. Madre mía, se estáis tirando todo humo a la casa. Es que hay mucha peña. Hay mucha peña aquí, tío. Un minuto y medio y van a volar. Tienes uno en la puerta. Voy para allá, voy para allá. ¿Dónde? ¿En la puerta de la casa? Sí, en la puerta de la casa. Mío, 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 mío. Estoy dentro de la casa, pero aquí... Ah, sí. Muerto. Ah, filo de puta, ahora sí lo entiendo. Hay gente en los trigales. O sea, pues... Vamos a la guerra. Me han fallecido. Son... Son agresivos. Me han suicidao. Que no vea. No, no, no. Los mil han tirado hace un par de minutos. Cuidado. Tengo un garrie. Tengo un garrie. Hay un cartofen. DELIMIADO AL NORTE DE ARTIERLY BATRIX. WHAT? ¿Pero qué hace, tío? ¿Qué hace disparándole...? Ah, bueno, sí. Se lo ha quitado. En la marca de E hay un tigre. Sí, ahora... Sí, sí, no, ya. Pero le ha pegado un bombazo y el bombazo iba hacia mí. Directo. Una pregunta. Con lo de cuando pusieron los camiones, el ataque aéreo revienta algún tipo de tanque o no? No. ¿Solo camionero o qué? Por favor, silencio. Silencio, por favor. Estoy intentando tomar una casa. ¿Eh? Tienes guapi en la plaza que tienes justo enfrente de la casa. En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero... Hostia, en el marital hay uno, eh. Siempre, siempre hay aquí. Ya, aquí. Ahí hay un... Vale, sí. Aquí, de todo. Eh, ¿quién está en el barrizo? Me han tirado algo, tío. Pagan. 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 Parece... Parece... Un... Un... Pagan. 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 Es ese... Sufocated. Sufocated. Pagan. 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 Eso de que lo tomamos ya. Eh, creo que está muerto, eh. Ya, ya, ya. Ya, ya. Bueno, yo he visto muchas partes humanas. ¡Uuuuh! De Tirako, chaval. Claro, pero serán las mías Desde el campo Por el que llegamos antes Están llegando ellos Al campo del norte Esto ya lo tenemos, nos vamos abajo ¡Holo, holo, holo! ¡Curran, corran! ¡Bombardeo, bombardeo! ¡Que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Uh, uh! ¡Me pillan! ¡Que viene directo, tío! ¡Ah, hostia, me he librado, tú! ¡Uh, qué guay! ¡Uff! A mí no me ha hecho nada ¡Me he cagao! Un tigre está hecho polvo O sea, ahí el lechuga Y... tank Le falta un disparo, joder Lo tomamos... ¡Ole, ole, lo parejo de ahí! Lo vamos a tomar, si faltan ocho minutos no hemos hecho nada ¡Vale! ¡Qué sosuelo! Muy bien, vamos a montar Vamos a montar Vale ¡Vale! Está cayendo... ¡What?! ¡Macho, le pego un tiro con... Le pego un tiro en la ca... Eh... ¡Hostia, el BT! ¡BT! ¡Help! ¡Ya! ¡Macho, no le he incitado a la gente a que se suscriba al canal! ¡No, no tengo, tío! ¡Manda huevos! ¡Pero le paga a mierda! ¡Pero le paga a la 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 mierda! ¡Lo meto por aquí y todo! ¡No es Kimber! ¡No, no! ¡Nacemos! ¡No, ya! ¡Has quitado! ¡Ahora sí me lo han quitado! ¡Ahora sí me lo han tirado! ¡Ahora sí me lo han tirado! ¡Tira otra vez, Keco! ¡Caia, caia, caia! ¡Caia, caia! ¡Vale, ya está, muerto! ¡Bueno, pero el opio os quedé sin el ojadez! ¡Ahora sí me ha matado! ¡Buah, ya me ha matado, tío! ¡Están en la puta radio! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Siguiente! ¡Buah, perfecto! ¡Pones ahí un Garry! ¡Ponte! ¡Ojo! ¡Ponte delante para que no me disparen, hombre! ¡Eso! Bueno, que no creo que ponga... Seguramente antes de llegar ya tomamos el punto final, porque... ¿A dónde vas? Lo que pasa es que creo que me voy a comer una mina, tío. ¡Seguramente! Cuando lleguemos, o no hemos comido una mina, o ya se termina la partida. ¡Para ser conductor de prueba! ¡Vamos a subir! ¡Hostia! ¿En serio? Vas tú, venga. Sí, voy, voy. Te voy a ir al camino. No. Perfecto, gracias. ¿Y Adrián? ¿Has atascado? No, 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 no. No sé... No puedo decir lo que ha pasado. Porque habéis explotado, habéis explotado, pero vamos. Bueno, hay un Garry. Hagamos como... Os he visto desaparecer en el mapa. Sí, sí. Pues a ver por dónde pasas tú, listo. Ponete negro y luego... No. He hecho un carrero blanco, tú. Las cosas como son. Sí. Primer astronauta español. Pues esa mina ha estado fuera desde el principio. No, no, pero es que no sé si era una mina, eh. Ha sido raro. Bueno, me van a censurar el vídeo por el chiste de carrero blanco. No, no. ¿Qué? 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 Cuidado, se llena la granada. ¿Qué hacía ahí, tío? Bueno Adria, pues este es nuestro clan. Bienvenido. Si te esperabas algo más, solo tienes que pagar 1200€ y te llevas el Prime. El Prime del clan vale 1200€. Y lo he bajado, que antes era 1600€. ¿Te crees que voy a gastarme 1200€ en un Prime? No tío, pues dame el móvil y te gastas 1100€. Y rescato al Nokia, ¿no? Si, el 3310. Ya lo puedes tirar de granada. ¿Puedes colocar un gato que son en esos suministros que tienes en el guardia? What the hell is going on there? No se lo que acaba de pasar aquí. Hostia, que me disparan con minas. No. Vamos chavales. Hay que tirar granadas. Venga man, escucha. Hay que meter granadas. Vamos por aquí. Vamos a mi marca de movimiento. Vamos a flanquear. Eh... Yeah man, yeah. Yeah man. Yeah, I'm here also, yeah man. Ahí se te acaba de ir un poco a la imagen. Uh... Si, si, se va a decir. Yeah man. Me encanta este tío. Es como una mascota, guardo eso. En plan bien, o sea, en plan bien. En plan bien, coño. O sea, no se puede decir nada, macho. No se puede si es. Ya, lo vio por las manos, así es. Lo vio por tu palabra, gente. Ya, man. Ya. Quitando Gary. Compañía Baker, ¿podéis poner un Gary, el E7 en los suministros que están? Gary, Gary de defensa afuera. Me voy para dentro. Vale, esto ya es nuestro, chavales. Vamos a ir yendo al otro punto. Es como... Oyo, estoy haciendo la munición. Ayudarme. ¡Vamos a Oakars! Tengo que apagar el Erick ha muerto y a White Snake también Ya, ya, lo he visto, lo he visto ¡Muerto! ¡Oh! ¿What? Estoy utilizando tu cuerpo Hay otro Voy a bombardear Pero... me da Nada, está tirando a voleo a través de LUMO y si te da por cada lado Os podéis hacer como yo ¡Hala, hala! Tú el bombardeo, que me lo como, que me lo como ¡Hala, hala! Tú el bombardeo, que me lo como ¡Hala, hala! Tú el bombardeo, que me lo como ¡Hala, hala! Tú el bombardeo, que me lo como ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! Va, tío, hay muchísimos camperos en las ventanas Estoy aquí tirando granadas como si supiera dónde las estoy tirando No, 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 no Un segundo, una bajada Tengo que por detrás Por detrás del OPI Sí, hay una MG por ahí, cerca del pink Se han fortificado ahí, que te cagas, tío Familia Pero hay gente, tío Pues, escucha Se tienen que sentir afortunados De que los mata el comandante y no los mata el enemigo Estoy en una casa He entrado, perfect Y creo que puedo quitar gente He matado a alguno, eh Yo si, mata Ya que lo tiro Vale, hay que moverse hacia ahí Aún me he intentado moverlo hacia ahí, porfa No sé en qué casa Estoy cambiando el OPI mejor Vale, vale, voy Un segundo Y la MG esa que está haciendo el camino Cambiada En la casa, no, olvídate Sí Ha pasado por este tío, la hostia Señora, a la vez tengo que tirar un zambombazo ahí Ah no, papá te... Voy yo Vale, en medio Mira, te marco El paisano Está en esta casa Vale Tejado, aquí hay gente, eh Tejado, hay gente dentro Tejado En la ventana de mi ping hay una MG Granada Que no lo harías tú también Claro Joder, hay un tío subido en una mesa dentro del granero donde estoy, ¿sabes? Hay una que está en una mesa dentro de este granero, tío Es que en final En esa En el del ping hay otra Wow, una MG Le voy a peter un zambombazo En el granero no ha salido lo que enfrenta En ese Ya está muerto, muerto el del MG de... De la primera planta ¿Y el de arriba? El de arriba no lo sé, no creo Vale Tengo aquí gente en la siguiente esquina Cuidado, Adria, eh Cuidado por ahí, cuidado por ahí Aquí Vale, voy a llamarme un poco Vale, aquí, aquí gente muerta Vale, vamos a ver Vamos a ver, os voy a... 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 Hombre, al tonto tonto estamos haciendo presión, eh O sea, parece... Parece tonta, pero no En realidad no es... De hecho... Solo me jodería si no estuviéramos haciendo absolutamente nada A ver, marcadme donde tengo que tirar el récord Supongo que... En C6... K-pad... Entre... 9, ¿no? Entre 6 y 7 En horizontal Pero vamos, que estamos metidos ya, eh O sea, el norte de Orchards Sí La puta magia de los humos, tío Me da la vida los humos Vamos, peor A mí me las quito, macho Así te he quitado los VPS ¡Uh! Ahí también, que tienen utilidad Ahí arriba el peñal y la gente ¡Ganada! ¡Cuidado para el Erka! ¡Cuidado para el Erka! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, eh! ¡Por que me tiro suave a ganada! Me encargo alguien ¡Ah! Hay gente arriba, hay gente arriba Está muerto, se ha dejado Entrad, entrad Despejado, despejado Y si no, pues, ya os matará Está un MG Corré, corre, corre Toma posición Quizás de para el Erka, coño Poneros los Prismáticos Que te pase, que te pase, que te pase Ah, perdón, perdón Prismático ¿Para qué? Los trismáticos Oh, qué rico, qué rico Qué buena, Roger, qué buena, espectacular Pocas bromas, eh 100 puntos Vendame, que alguien me vende Venda, venda, venda Teniente danes al suelo Justo atrás tienen... Cuidado, sí, 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 sí Estoy tirando granada, Adrián ¡Mérico! Ya me ha dado, ya me ha dado Me he colado Qué pedazo de bunker tienen aquí, macho Han estado todas las partidas haciéndolo Sí, pues... Está ahí entrando todo... Escúchate... ¡La MG! ¡La MG! ¡Léelo! ¿Eh? ¡Ay, godún! ¡Ay, gil?! ¡Ay, gil! ¡Ay, gil! 3 minutos, chavales 3 minutos, eh 3 minutos 3 minutos, escucha salid en el en elegir todos o nos vamos al cojón que va, esto lo perdemos, tío, en 3 minutos no nota bueno, se ha metido un tanque aliado, eh, al punto mira tu amigo pues que vaya pidiendo que vaya pidiendo las cañas, el nombre de todo pues nada, vamos hola, ¿qué ha sido eso? ¿qué ha sido eso? está todo comprometido, eh, amigo bueno, no pasa nada está perdido, tú, pero muy bien jugado ese bombardeo para para el otro lado es el bombardeo capaz está bien, está ha hecho lo que se ha podido muy buena, eh, de verdad hay veces que no, no, ya está así, así da gusto pato ay, 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 ay todos los que estáis poniendo muy caras a mí déjame para a mí me pago madre mía lo que me he hecho aquí en un segundo, tú es que aquí tienen un 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 outpush no, hombre tengo na, qué puta da pero escucha, no, no, no tenemos, tenemos prórroga tenemos prórroga, eh tenemos prórroga creo que sí creo eso es que cada bota creo que cada bota va a contar como un segundo no sé cuáles eran las condiciones pero sé que eso es así vale, pues tendremos bombardeo vale vienen por aquí o ya es la última vienen por el norte de Ocas por el norte de Ocas eh, chicos creo que tenemos prórroga de 200 segundos, eh manteneros vivos creo, eh, no estoy seguro de los de los segundos antes si era así ya no sé ahora si no sería una putada porque nos lo han quitado todo, tío tenéis que capturar, eh nos lo han quitado todo, tío nueve segundos estamos capturando por favor, por favor, por favor por favor que tengamos la oportunidad de ganar esta partida tenemos prórroga, señores un segundo por bota venga, por favor ¿y puedo hacer más botas? porque yo aquí puedo cambiar botas por... no, no lo sé por munición no lo sé pues prueba podroga podroga podroga, eh podroga, eh venga, que estamos capturando, chavales como capturando está aumentando está aumentando venga, 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 venga venga, venga, venga sí, sí, ha pegado ha pegado ha pegado sigue gastando sigue gastando ha pegado subidón ya, ya, ha pegado pero tenías montado aquí dentro da igual, eso da igual esto es nuestro, chavales esto es nuestro vale, vamos hay uno con MG haciendo solo yo no tengo ni idea de dónde estoy ni qué estoy haciendo solo sé que estoy capturando madre mía, tú, chaval si ganamos esto madre mía, qué épico pero si aquí han montado lo que no está escrito, tú sí, hay un búnker en cada esquina ojos a casa, ojos a casa vale, voy, voy, voy justo por aquí a todos lados está haciendo algo de seis de todas formas no os expongáis porque no tenemos ya para hacer de ningún lado hostias vienen desde el norte lo que no está escrito lo capturamos lo capturamos lo capturamos hola, qué tiro me han dado lo capturamos, tú lo capturamos, tú lo capturamos, tú lo capturamos lo capturamos, lo hemos capturado sí, señor sí, señor y mirad no, solo uno solo uno ah, vale, vale mirad el OPI, chaval muy buena, muy buena vamos a lesildes vamos a lesildes rollo, GG, chaval GG, esas botas bien puestas sí, sí ahora vais causados, eh sí cuidado que el OPI no lo van a quitar, eh estaba aquí lo que no está escrito yo creo que habrán gastado todos los ingresos en esta ¿qué es esto? pues eso, dijeron que lo habían arreglado, ¿no? hecho, en esta casa oh, hay que están construyendo mierdas, eh voy ahí, mi 129 mi 129 dentro de la casa ahí, vale esto es la 129, chavales ya metido en las casas ahí, con un par de pegad pollazos en las ventanas dejad la marca de la de la polla yo, yo estoy dando el tamborilero contra la ventana de este ¿te veo? sí yo estoy metiéndome no sé ni dónde oh, no puede ser que hijo de puta a la mala hacemos nosotros el cambio al otro lado, ¿sabes? pero bueno, esto está tenemos media hora para coger esto, eh o sea, no os hago bien es que tenemos tiempo de sobra ¿qué? ya, 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 ya lo sé lo tenía vigilado pero estaba tirando una granada tengo que hacer ¡Vamos! 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 ¡Roger! Dile al tanque que tiene un OPI a su derecha ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Hostia, le he dicho todo Paulus y me han contestado, tío. ¡Tocó pipis! Ya lo han destruido. ¡Congratulation, mi amigo! ¡Metele! ¡Metele en la escuad! No, no, paso, paso, tío. Venga, vamos, chavales, que esto es nuestro. Epic, no quiero mirar ni las muertes. Ahora las veré al final, que seguro que son una puta mierda. Estoy... Estoy muy entusiasmado y estoy matando nada. Hostia, granadas, granadas por todos lados. ¡Vamos! ¡Venga, que esto está capturado! ¡Hostia, un tanque! What? ¡Tank! No paro de cargarme, amigos, me van a banear, tío. ¡Ah! ¡No! Está limpio. ¡Oh, qué buena, chaval! ¡Qué rica! ¡Qué buena, eh! ¡Mata! ¡Te has cargado! ¡Muy buena! 5800 de ataque y no somos los que más, eh. Menudo... ¿Y de defensa? ¿De defensa? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Venga, pues yo se lo voy a dar ahora a... ¡Astimilízate! Yo no puedo darse... Voy a ver cuánta gente... ¡Dame a mí también alguna cosa para subir! ¡Eh! ¡Eh! Ni tan mal, eh. 58, 36. Ni tan mal. ¡Ah! Y promoter. Pues ya sabes... Eh... Roger, comandante siempre, eh. Sí, siempre. A mí me gusta, eh, ser comandante. 129... O sea, 129 rules, eh. A tope. Madre mía. Menudo de montón. Lo haces... Lo haces guay, joder. Claro. Lo que... Si... Me pongo siempre... También es aburrido, al final. Claro. A ver, obviamente. ¿Qué es como me pasa, amiga? Cada vez te lo hago... ¿Estás en la partida? No. Eh... Yo me voy... Yo también. Lo siento, tío. Que vaya bien. Ya no volvéis más. No. Lo siento, tío. Vale, vale. Suscripción o maja? No, ya no. En omaja ya lo hemos pasado. Nos vamos para acá, entonces.